Hermana, mi pregunta viene relacionada acerca de la amargura del corazón. En estudios bíblicos pasados la hermana explicaba que la amargura significaba una tristeza profunda en el corazón. Y a mí me causa mucha tristeza esto porque yo me siento feliz por pertenecer a la iglesia, por participar de esta bendición. Pero yo siento que tengo una amargura muy grande en mi corazón, una tristeza. Y no sé cómo manejar esto, hermana. Pero usted sabe el motivo. Pero usted sabe el motivo. Muchas veces me siento y me pregunto, me analizo y hallo cosas y después digo, no, esto no es. Entonces yo quisiera saber la relación. Por eso, pero digamos que usted sabe el motivo de su amargura, de su tristeza. Muchas veces pienso que es una cosa y después me digo, no, no es eso. Ah, digamos es que esa amargura que usted dice tener no es una constante, sino que es por momentos que le viene. Es una aflicción que me viene y me siento mal con Dios porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Entonces eso me causa mucha tristeza. A mí quisiera que la hermana me explicara. ¿Será que usted se siente deprimida o qué? ¿Deprimida? No, hermana, pues deprimida muchas veces no me sentió. En momentos me siento muy afligida. Eso sí. Bueno, pues yo pienso cuando uno se siente así, uno tiene que buscar el motivo. Un motivo porque tiene que existir un motivo porque estoy así, porque estoy triste. Y cuando no hay, pues a veces lo que llaman la depresión, es una tristeza también que acompaña a la persona y que no encuentra los motivos. Eso primero también usted tiene que estar segura qué es lo que siente, si es depresión o es tristezas momentáneas que le vienen. Por todo, pues usted debe buscar el origen de eso para que trate de, pues de como que de ayudar, de cambiar, de quitar eso que le produce. También a veces las personas se enferman de depresión, pues es bueno que vayan a veces al médico porque a veces el cuerpo, el metabolismo, el cuerpo hormonal está funcionando mal por alguna vitamina, por algo que le falta al cuerpo. En cuanto a eso produce depresiones, la depresión también es una tristeza constante. Entonces, ir al médico a ver si el médico le dice, no, ya está, le examiné todo y está bien, no hay nada. Entonces, ya es algo psíquico, espiritual. Entonces, ya pues orar y pedirle al Señor, Señor, pero ¿por qué? Yo no sé por qué estoy triste, pero yo no sé por qué me pasa esto. Entonces, usted orar al Señor y pedirle a Dios, después de que usted sienta que está bien su cuerpo, bien, digamos, médicamente le hacen análisis y anda. Está bien, entonces usted tiene que ya buscar eso en la parte espiritual, Señor, ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿Por qué estoy así? ¿Cuál es el motivo? Si usted encuentra la causa, pues lógico que es fácil que nosotros quitemos esa tristeza por una causa. Decimos, no vale la pena sufrir por esto, por aquello. Y pídele a Dios, si Dios le ayuda. Es que yo me refería, era si esto constituye una atadura, la amargura en el corazón, o sea, esa tristeza profunda que a veces no. Eso depende de qué. Sería atadura espiritual dependiendo de qué es esa amargura. Porque si una persona vive amargada y triste pensando en que le va a ir mal, en que no tiene el dinero, que no tiene el trabajo, que mire el peligro, que mire y se entregó ahí a la amargura y a la tristeza, pues Dios le dice, pero bueno, ¿y para qué vives amargado y triste? No confías en mí, sería lo que el Señor le diría. ¿Cómo así que no confías en mí, vives? Te dejaste llevar de la tristeza, te dejaste llevar de la amargura. Y por estar amargado, ni siquiera ora, porque cómo va a orar amargado, no tiene fe para orar, no confía en el Señor. Entonces, ahí sería confiar en Dios para que Dios quite eso, porque nosotros no tenemos por qué tener una amargura constante, un sufrimiento constante, porque tenemos a Dios que nos ayuda a solucionar eso. Entonces, por eso es que nosotros decimos que somos felices, alegres, contentos, que el diablo nos pone tribulaciones, dificultades en algún momento de nuestra vida. Y entonces oramos al Señor y estamos ahí en la lucha, pero una persona que vivió con la amargura es porque no tiene fe en Dios, no confía en Dios y se entregó a su estado anímico. Entonces, lógico que se va a convertir en atadura porque no va a recibir lo espiritual, porque está desentregado a eso que está sintiendo. Entonces, ¿cómo busca los dones espirituales? No. Entonces, por eso dice, hay que despertarnos, hay que confiar en el Señor, reprender, orar y ser felices en Dios, porque en Dios tenemos que ser felices. No a tristeza por grave que sea la muerte del ser querido, el accidente de un ser querido, algo que produzca desolación. Sí, yo sé que eso produce tristeza, pero eso no dura mucho tiempo. El Señor un día le da fortaleza a esta persona, le habla, lo consuela y le da fortaleza, le suple esa necesidad por otra y Dios le quita esa amargura y esa tristeza y no se va a sentir tan desolado. De pronto alguien tenía su único hijo y Dios se lo quitó. Se murió. Entonces dice, me siento desolado, me siento triste, quiero morir. Seguramente dice eso la persona, pero si Dios quiere bendecirlo, le quita la tristeza, le da una compañía, le da algo mejor que suple esa necesidad, le hace promesas. Dios hace algo siempre por sus hijos, pero Dios nunca los deja que perezcan, ni que se hundan tampoco en ese abismo que el diablo está labrando contra la gente, ni en ese sentir. Así que, que atadura sí sería y por eso hay que luchar y seguir adelante y orar al Señor y clamar al Señor para que estas cosas no sucedan en nuestra vida. Por eso el apóstol Santiago creo que era el que hablaba de la raíz de amargura, ¿no? Que decía que ninguna raíz de amargura, pero es que esa amargura viene con un resentimiento, con una venganza y con un rencor. Viene acompañada esa raíz de amargura, de rencor, de venganza contra alguien que me hizo mal, nos hizo males a la familia y por eso estas familias no se tratan. Entonces esa es la raíz de amargura que decía Santiago. Pero era por eso, por una venganza, por un mal que les hicieron y entonces querían también devolverlo y eso los ataba tanto que no los dejaba creer en el Señor ni realmente andar en el espíritu, en los dones espirituales. Por estar pensando de qué manera ese mal que me hicieron yo también lo tengo que devolver. Porque estoy aquí acomplejado, porque aquí destruyeron mi familia, porque me robaron, porque me quitaron la herencia, por lo que fuera. Entonces ahí venía esa raíz de amargura, que eso es algo diferente. No es una tristeza simple que de pronto todos vamos a tener alguna tristeza por algo. Bien, bueno. Gracias.